Vamos a contar que estuvimos corriendo en la falta, el correo está el compañero, la pronunciación, la Gold Race, que es un nacional. Pudimos traer el quinto puesto del podio, nos fue bastante bien, así que la verdad que contento con el resultado, un nivel muy, muy, muy alto de competidores. Francisco, ya estás acostumbrado, él también, pero bueno, ¿cómo es competir con tu viejo? No, te digo la verdad, fue lo mejor que me pudo haber pasado esta experiencia por poder competir con mi papá y bueno, como te digo, lo mejor que me pudo haber pasado en las carreras. Bueno, competir en un nacional no es algo de todos los días, por la exigencia, por el nivel de competidores que hay, ¿no? No, son cosas únicas que no se hacen todos los días y por lo menos es un campeonato muy importante que se nos pudo dar este quinto puesto, como dice mi papá. Bueno, ahora viceversa, ¿cómo es competir con el nene? No, la verdad es que un orgullo, me llevo el astre y yo calculo que por eso no llevo al mejor lugar, pero no creí que estaba tan fuerte en un nivel tan alto, Fran, y bueno, fue llevarme el astre a mí. Lo vamos a preparar para el año que viene, lo vamos a preparar mejor, porque para no frustrarle ahí el lugar. Bueno, y ahora se va a ir con lo que queda del año, ¿no? Sí, ahí te voy a decir lo que le queda a este fin de semana. ¿Qué se viene ahora, Francisco? Bueno, este fin de semana vamos a correr en Candonga, la anteúltima fecha del campeonato provincial de la Estudad. Así que bueno, preparándose para eso, descansando un rato y ya preparándose, ¿no? Sí, esta semana muy tranqui para poder dar todo lo mejor de mí este fin de semana. Queremos darle las gracias a Jean Mariano de Power Fitness, ahí que nos ha estado habilitando los productos para poder competir. Darle las gracias a Damián Mossi de Deportes y Salud, que nos ha estado habilitando el gimnasio todo el año. A la gente que está de afuera, a mi señora, a mi cuñada que estuvo, a los abuelos de Fran que estuvieron presentes desde acá. A Cristian de COVEC de la veterinaria y a un amigo, Luca Astaborda, que siempre está presente haciéndonos del aguante.